Como siempre en nuestro programa de primera que siempre está de primerísima ahora nos dirigimos a Juan Rodríguez de Barranca principalmente para saber la opinión de los familiares de Luis Vásquez mejor conocido como Juan Bos para saber qué piensan con relación a su muerte que fue en días pasados algunas personas se le acercaron y le dispararon esto fue lo que nos contestaron bueno, para mí eso fue un atentado porque al que lo vayan a trajar no me digan que le van a tirar cinco tiros y más bien que saben que maneja dinero y el problema que tuvo con la justicia hace unos cuantos meses digo, casualmente hace un año ya ¿Cómo fue la circunstancia? ¿Cómo le dicen a ustedes qué sucedió? Bueno, a mí me explicaron que andaban unos tigres atracando ahí sucede en el caso que yo lo vi a él y le digo Juan Bos, andan unos tigres raros ahí ten cuidado ¿Qué pasa? Él como no tiene problemas con nadie, según uno piensa dijo que no tiene miedo y cosas entonces parece que lo estaban ubicando era directamente a él porque no le llevaron motor ni dinero todo estaba intacto Siento que él tenía una cantidad de suma de dinero Sí, él tenía mucho dinero arriba porque como él brega con números tiene su dinero arriba siempre pero eso quedó igualito como te dije los cuartos estaban que nadie le puso la mano eso fue a matar Lo que nosotros pensamos y los síntomas es que a él lo mandaron a matar porque el tipo de arma que usaron y la bala yo estaba cuando el médico legítimo estaba haciendo levantamiento del cuerpo y el médico le dice que usaron una bala explosiva la cual le penetró y salió por otro lado dañándole 60 centímetros de intestino delgado y 35 centímetros de intestino grueso el cual eso no tiene síntomas de atraco luego lo dejan y no lo revisan no le dijeron él me dijo el miércoles que no le habían dicho nada simplemente sintió la pistola casi arrasándole en el pulmón y ahí mismo siente el disparo que no le dijeron ni siquiera esto es un atraco ni nada ni le llevaron nada nosotros lo que esperamos es ver lo que haga la justicia y no va a depender de nosotros lo muy allegado a él Juan Amor era un muchacho muy bueno, trabajador un muchacho que luchaba por su porvenir de su familia de su esposa, de sus hijos y hasta hoy no puedo decirte que era una persona mala porque nunca tuvimos nada, gracias a Dios eran los dos amigos personales el muchacho, como te digo otra vez, luchador no podía morir de la forma que murió ¿qué piensa que saben ustedes sobre su muerte? no, no, no no son un accidente que supuestamente lo iban a atraco es lo que yo te puedo decir no se va nada pero da pena porque somos del mismo sitio siempre nos vivimos como hermanos y era un muchacho bueno, un muchacho muy serio para mí era un muchacho muy serio y para la comunidad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!